Amigos de Comunidad Radio TV, estamos con esto que se llama Comunidad Radio a Bordo y hoy estamos con Mish, Michelle de Enamorándonos. ¿Cómo estás Mish? Bien, enferma, pero aquí con toda la actitud de trabajar. Exacto, vamos rumbo a la chamba exactamente, vamos a firma y queremos conocer un poco más de ti. Y la gente te conoce muy bien, te sigue en todas las redes sociales y queremos que nos diga cinco cosas que no saben de ti la gente, cinco secretos. Cinco secretos. ¿Cómo ves? Perfecto, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. El primero es que me encanta tomar en la noche como café con leche, leche sola, pero en vasos entrenadores, o sea con pipita, me encanta. ¿Cómo hizo eso? Sí, como bebé, me encanta dormir con mamelucos, soy súper friolenta, entonces sí, me estoy con mamelucos completos. ¿Qué más? Me ha miedo la gente, yo tengo mucho terror a la gente. Eso es lo que queríamos platicar, la vez pasada nos platicaba de los bebés, ¿te acuerdas? Sí. Que te gustaba cargar, bueno, que no eres muy fan de los bebés, pero ahora que cargaste uno. Sí, sentí súper bonito, la verdad es que para mí el haber entrado enamorándonos fue como un reto porque, no sé, a lo mejor es porque soy chiquita o no sé, pero me da terror la gente, es como que veo mucha gente y me estreso, o sea, no sé, siento que me van a hacer algo, no sé, eso es lo mental mío, pero me da miedo, ¿no? Igual cargar un bebé era como de, ay, no, no me gustan porque no soporto como escuchar que estén llorando y así, y ahora que tuve oportunidad de comer, o sea, últimamente no sé qué pasa, pero bebés, 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 en todos lados, y enseñar que se cargan un bebé, así, siento tan bonito, o sea, sentir, o sea, el ver que te están viendo, que te agarran con sus manitas, se siente tan bonito, que ya, ya lo estoy considerando. Muy bien, llevamos dos, la tercera sería, ¿cómo, cómo te dicen tus amigos, tu abuelita, este, de, de cariño, alguna, alguna, eh, apodo, ya sabes, ¿cómo te...? Ajá, la mayoría me dicen Chapo, ¿no? Por Chaparrita, mis amigos. Ok. Y mi familia me dice Lilo. ¿Lilo? Lilo y Stitch. Oh. Sí, no me dice Stitch, pero me dice Lilo. Oye, está buena esa. Sí. Digo. Mi familia tiene muy marcada como la película de Stitch, me encanta, es una película favorita. Muy bien, Mish. La cuarta sería, ¿qué te gusta comer? Ya nos dijiste que, que, que leche y todo esto, pero, de comida, sí, ¿qué te gusta? ¿Lo salado, lo dulce? ¿Prefieres? La verdad, nadie me cree, pero soy súper garbachera, o sea, me encanta, me encanta la comida con grasa, y mientras más grasa tenga mejor pizza, quesadillas, papas a la francesa. ¿Gorditas de chicharrón? Gorditas, bueno, todo eso me encanta. Ahora me vas a llevar a comer, ¿eh? Sí, seguro, seguro. Este, sí, todo lo que tenga grasita, venga. Y, y si fueras salado, dulce, ¿qué prefieres más? O sea, ¿tienes cacahuates, tienes golosinas? No, los cacahuates me sacan a que sí. Ah, muy cierto. No sé qué, pero no, no, cacahuates sí, no, pero papitas. Papitas. Me encantan las papitas. Pero también me encantan los dulces, o sea, también son como muy de galletas, macos, chocolate, chocolate, etc. En cuanto a la tecnología, ¿qué prefieres? ¿El celular? ¿Te gusta usar la computadora o ya lo ves como de prehistoria? No, yo soy muy fan de la, del, del celular. Ajá. Soy un ñomo para ocupar la computadora, o sea, no, no, no soy muy buena. Aunque me gustaría aprender, pero no se ve, ¿verdad? Ok, oye, y de redes sociales, ya los que usamos Facebook ya somos viejitos, ¿verdad? O sea, ya ahora. Sí, Android, Instagram, Twitter, ¿ya sabes? Snapchat. Snapchat, sí, pero antes, ¿se acuerdan cuando existía el Hi-Fi? Sí, ¿cómo no? Yo era muy feliz porque, ¿sabes qué le hace falta a todas sus plataformas? Sí. Que haya una donde puedes poner música. ¿Se acuerdan que el Hi-Fi había una lista? Sí, una playlist, sí, cierto. Y cuando se entraban, cuando entraban a tu página, sonaba la capturación favorita, ¿no? Buena idea. Esa primera, wow, yo soy súper musical, estoy súper, súper musical. Pues ahí está una idea para algún programador que nos esté viendo, ¿no? Sí. Que pueda crear y te contacte. Por favor, crean una, con canciones. Además. Las canciones te permiten conocer más de las personas. Sí, y quería decir que, ay, estamos casi chocando. Quería decir que Michelle es muy, es una empresaria, así como la ven. Tiene muchos proyectos y empresaria, eso lo vamos a ver en otro capítulo. Pero, ahorita nos vamos a despedir con, déjame ver qué te iba a preguntar, ya se me olvidó. Este. Ya se me olvidó. Ya se me olvidó. Ah, ya me acordé. ¿Por quién fuiste enamorado? ¿Por quién fue? ¿Te acuerdas de eso? Por el chulo. Por el chulo, Carlos. Ajá, Carlos. Excelente, eso lo vemos después y nos despedimos en este bloque de, de esto que es Comedia Radio a Bordo con tus redes sociales, Mish. En Instagram estoy como Mishersi y en Facebook como Michelle Rodríguez. Ok, entonces regresamos, dos minutos. Bye.